Solo despechados, ya quedamos, ¿ok? Y dice, así Deja de llorar, deja de llorar por mí ¡Eso no lo queremos! ¡Eso! Es verdad que fui con otra mujer ayer ¡Qué chévere! Y deja de llorar, deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar